Volvimos a visitar Cerro Campanario, estamos en una de las entradas, un lugar, uno de los lugares preferidos, ¿no? Por el turista, por el vecino de Bariloche también, a la hora de por ahí de conocer, de salir un día de distracción. Bueno, Campanario es una de las alternativas más visitada que tiene nuestra localidad. Bueno, vamos a recorrer, vamos a subir, vamos a hablar con los turistas, vamos a hablar con la gente del cerro que ya hace mucho tiempo está aquí. Y este año cumple 50 años Cerro Campanario. ¡Hola, loco! Y el cerro estamos de festejo, cumple el 4 de abril, cumple 50 años de vida, así que hay que festejarlo con todo, ¿viste cómo es? Aparte, feo, ¿viste? Feo paisaje, feo oficina, feo todo. Un día espectacular hoy para venir. Y de trabajo, bien. La gente contenta, siempre hay que... Alegría, buen humor, como siempre digo yo, así que de primera eso. Bueno, 25 años y vas por más. Sí, olvidate. Tengo 50, recién me queda cuánto, 30 años más de vida. Los 90 años estamos a pleno también. Sí. Bueno, ¿y qué te sorprendés día a día? Todos los días, todos los días es una sorpresa, sí. Si no es un trabajo que estás todos los días en una meseta, sino que tienes mucho, mucho pum para arriba, ¿viste? Ves todo tipo de gente, todo tipo de preguntas. La gente se alucina con el paisaje. Imagínate que hay gente que llega acá arriba, siempre yo cuento la anécdota de una persona que se puso a llorar. Digo, ¿cómo te vas a poner a llorar si todavía no sabes el precio de la foto? Le digo, es una... No, dice, ¿sabés dónde trabajo yo? En el subte de Buenos Aires. Imagínate, trabajaba como un topo abajo de la tierra y uno que trabaja en una oficina así como te podés poner. Es una cosa de loco este lugar. Muy bello. Toda la zona es realmente maravillosa. Bello, bello. ¿Con quién anda? ¿Un grupo, contingente, familia? Con un amigo. Con un amigo. ¿De Venezuela? Sí, desde Venezuela. Yo vengo de Italia. Así en Italia, ¿no? Y tengo un poquito de tiempo aquí, unos cuantos días. Realmente, pero he viajado bastante en mi vida, ¿no? Pero un lugar bello como este no lo he visto nunca. ¿Has conocido muchos lugares en el mundo? Sí, sí, gracias a Dios, sí. ¿Y esta vista en algún otro lugar? Bueno, esta y otra que hay aquí en la zona, ¿no? Hay una mejor que la otra. Realmente tiene un pequeño paraíso por acá. ¿Conocí a Bariloche? No, es la primera vez que vengo. La primera vez que vengo para acá. No conocía nada, pero quería conocer un poquito de la Patagonia, ¿no? Hermoso, es un lugar espectacular. Se está acompañando el clima estos días, así que muy contento. ¿Con quién estás? ¿Quiénes te acompañan? Vine con mi esposa, mis dos hijos y mis suegros. Y mi cuñado con la esposa y la hija también. Muchas excursiones, ¿cómo la vienen llevando? Estamos en una casa acá a la orilla del lago, así que hacemos también, estuvimos haciendo algo de kayak ahí. Después fuimos a Loto ayer, fui acá. Mañana creo que vamos a ir a hacer rafting. Así que hay de todo para hacer acá. Acá es un lugar espectacular. Bueno, el Cerro Otto, ahora en Campanario, no te podés quejar con la vista. Hemos visto, creo que este cerro tiene mucha mejor vista que el Otto, realmente. Se ve todo, desde acá se ve todo. ¿De dónde nos visitas? De Francia. ¿Cómo la están pasando? ¿Qué te parece la vista, el paisaje? Mucho, mucho bien el paisaje. Es hermoso, lindo. Más bonito que la Francia. ¿Ah, sí? ¿Más bonito que Francia? ¿En serio? Casi, casi. ¿Qué te sorprende de todo esto? Los lagos y las montañas cerca. En Francia, mucho edificio, muchos autos, ¿no? Sí, acá es la naturaleza. Es perfecto. ¿Con quién estás? ¿Quiénes te acompañan? Una amiga. ¿Solo las dos? Sí, sí, sí. Viajamos solo las dos. Ah, sí, sí. Ahora sí, descansando un poquito. La verdad que esto es una belleza. Y pensando que soy una hormiguita al lado de toda esta hermosura. No, nada. Somos una miniatura. No, nada. Qué hermosura, qué hermosura. Esto es una belleza. Por lo que escuchamos, ya había vinos ya anteriores, oportunidades anteriores, ¿no? Vine varias veces. Lo que pasa es que ahora estoy de un paseo bastante largo. Y, bueno, vinimos porque vino mi hijo de Buenos Aires. Y, bueno, lo trajimos para que conozca porque él lo conocía. ¿De dónde nos visita usted? Son de Buenos Aires, sí. Lomas de Zamora. Si bien ya conoce, siempre se sorprende uno, ¿no? Siempre, siempre. Las veces que he venido, uno se asombra por la belleza. No se cansa de verlo. Esto es una hermosura. Gracias. 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 Gracias por ver el video.